Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al concierto Flamenco y de Poesía. Con todos ustedes, capitaneados por los poemas de Miguel Oscar Menaza, Virginia Valtominos, cantando Iquepa Ríos a la guitarra franca. ¿Proporamos? ¿El amor? A ver. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, bienvenidos. Estamos por comenzar. Del libro La poesía de John, ¿dónde estará el amor? ¿Cuántas veces dibujé la esquina donde nunca llegaste? Y te busqué por los salones y fui ladrón para buscarte entre las sombras. Y hubiera sido capaz de matar si alguien me hubiese dicho que sé que esto te encontraba. Fui solo y fui mucho el amor, ¡ay, el amor! ¿Dónde estará el amor, dónde estará? ¿Dónde estará el amor, dónde estará? Todos los cuerpos fueron, fueron investigados. Palmo a palmo, palmo a palmo. Todas las máscaras fueron arrasadas para buscarte en el centro de la verdad. Y tampoco estabas el amor, ¡ay, el amor! ¿Dónde estará el amor, dónde estará el amor, ¡ay, el amor! ¿Dónde estará el amor, dónde estará? Te busqué entre los pobres, entre las espesas capas del dolor, entre las extrañas y sucios alcoholes, en el propio asco de la vida. Después ya no te busqué entre los pobres, entre las espesas capas del amor, ¡ay, el amor! Después ya no te busqué más, encontré otras palabras, ¡ay, el amor! ¿Dónde estará el amor, dónde estará el amor, ¡ay, el amor! No te busqué más, ¡ay, el amor! Así comenzamos la tarde de hoy. Bienvenidos, amigos. Ahora vamos a cantar una canción también nueva del último libro de Miguel Oscar Benaza que se llama Poemas Olvidados, que se llama No le doy nada a nadie, ¿no? No le pido, no le pido. Bueno, no le pido. Por ejemplo, aquí ya no está. Sí, porque la otra está un poco baja. Algo baja. Creo que no era así. A ver. No le pido nada a nadie del libro Poemas Olvidados. No le pido nada a nadie del libro Poemas Olvidados. ¡Oye! ¡Gracias! 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 Nada a nadie y a nadie nada le doy Voy por la vida cantando y ese es mi único don Al mendigo en la vereda yo le aconsejo luchar Le saludo amablemente y él me sonríe al pasar El mendigo y yo tenemos algo en común Los dos pedimos, pedimos el pie de pan y yo amor Lo peor los dos sabemos que la falta de pan mata Que la falta de pan mata y la falta de amor también Y la falta de amor también Y la falta de amor también Bueno y ahora que estamos en carnaval podemos hacer un tanguillo de caí muy bonito del libro La muerte del carnaval Bueno muy bien estamos cantando canciones de estos libros Ahora vamos a cantar Y ahora vamos a cantar Y ahora vamos a cantar Y ahora vamos a cantar Murga que te quiero Murga que te quiero, murga que te quiero, te quiero verde Intelectuales y débiles Esta murga es para ustedes Y tengan cuidadito de comenzar a creer Que yo soy ministro, padre o marido Así de sencillo, obrero, cansado o mal dictador No señor, no señorita Yo soy intelectual Un intelectual barato que solo leo y escribe Y a solas hago un amor sin utilizar condón Murga que te quiero, murga, murga que te quiero, te quiero verde Intelectuales y débiles Esta murga es para ustedes Intelectuales y débiles Esta murga es para ustedes El doctor Carlitos Marx Hizo una obra maestra Dedicada a los obreros Escuchemos su respuesta Somos del barrio Del barrio de los pobres Y no queremos, no queremos No queremos progresar Y no queremos, no queremos No queremos progresar Murga que te quiero, murga, murga que te quiero, te quiero azul Un pedacito de cielo que me separe de mí Un pedacito de cielo que me separe de mí Vamos, murga, vamos, murga, que te voy a poner roja Te vas a tocar el sexo con alguno de mis besos Vamos, murga, vamos, murga, que te voy a poner roja Te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos Te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos Ya tenemos varias para el segundo disco Una que dice Sentado en la plaza de España Que cantamos así en plan operístico ¿Te acuerdas? ¿Cómo era? Uy, qué mierda me das Con esa pregunta imagínense Hecho a temblar O en el sur de Europa Mira, aquí está anotado Tienes ahí los acordes anotados Menos mal, menos mal Que existe la escritura Porque si no A ver si lo entiendes Espera, el sur de Europa Te quedas con ese Bueno, una canción que se titula Al sur de Europa La voy a buscar aquí A ver, ¿qué pasa? Que pasa, que pasa, salía, no salía Ya va sonando esto Ya va tomando forma Yo, lo entiendes que pases en Panera Hoy no daría nada por nada. Estoy bien como estoy. Hoy ni volar ni caerse. Estoy a una altura, una altura normal. Soy feliz. Hoy ni enamorarse perdidamente. Ni quedarse solo. Hoy teniendo corazón. No sufro de eso. Tal vez mañana dando una vuelta por el patio sentiré. Que el patio es muy pequeño para mí. Que el patio es muy pequeño para mí. Si perdiera el miedo a quedarme desnudo. En la calle, una noche de invierno. Seguramente dejaría todo como está. Me gusta estar aquí. Sentado en el patio de mi casa. En Madrid, Plaza de España. Mirando los altos edificios, las altas nubes inalcanzables. Y me siento feliz de vivir en la tierra. Sentado se entiende. En una silla pequeña. En el patio de mi casa. En Madrid, a un metro de la plaza. En Madrid, a un metro de la plaza. Casi en España. En Madrid, a un metro de la plaza. En Madrid, a un metro de la plaza. Me gustaría templar una guitarra. Pero no tengo uñas de guitarrero. Ni música, ni luz, ni tiempo, ni guitarra. Así que al mejor me quedo aquí. Sentado en mi sillita. En medio de mi patio. Como si mi patio fuera parte del mundo. Como si mi sillita fuera pública. Y me lo dijo. Que bien que vive la gente. En este país. Este país. Este país. Este país. ¡Esa! ¡De al sur de Europa! De Miguel Oskar Menaza. Vamos a cantar ahora una del primer disco que se titula Dame tu pan Dame tu pan Dame tu pan Dame tu pan Mi alegría era ser tu pan Dame tu leche Mi alegría era darte mi leche Dame tu carne Mi alegría era darte mi cuerpo Dame tu sangre y tus primos hijos Dame tu pensamiento y yo te pensaba Dame tu alma y yo te contaba mis sueños Dame tu pan, tu libertad, tu pensamiento Y yo te dedicaba poesía y yo te dedicaba poesía Y mi sangre y mi sangre y te contaba mis sueños Y mi sangre y te contaba mis sueños Dame tu placer y yo te pedía tu libertad Dame tu placer y yo te pedía tu libertad El verdadero y yo me puse cuatro patas Dame tu amor y yo te contaba mis sueños Dame tuyo ese que no te sirve para nada Entonces yo te contaba mis sueños Amor y yo te contaba mis sueños Devuélvemelo todo, yo no puedo Devuélvemelo todo, yo no puedo ¡Esa! ¡Esa! ¡Dame tu pal! ¡Moli! Bueno... Y por qué no hacemos otra bolería, otra bolería A mí la poesía me permite todo, ¿verdad? A ver... Sí Esta es... Al 3 ¡Olé! 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 ¡Viva la poesía! ¡Viva el psicoanálisis! ¡Viva el flamenco! ¡Viva! 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 A mí la poesía me lo permite todo, y yo hago con ella lo que quiero. A veces me dejo llevar, y ella me vuelve su torbellino, palabra contra palabra, un cuerpo a cuerpo insostenible, vengo a quebrantar las ilusiones. Entre mis brazos ella no podrá amar a nadie, porque yo soy el que nació para que ella muriera, vértice de mí misma, me sostengo en ella, para sostenerla. Y ella en su libertad sigue siendo conmigo, como cuando nos encontramos la primera vez. Anhelante de mí, deseosa de mí, joven siempre, joven a mi lado. Desequilibrada y hasta torpe, de tanta juventud, baila conmigo por primera vez. La música que bailarán los siglos venideros. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿y qué hora tenemos? ¿Qué hora tenemos? Son y 52. Para terminar vamos a cantar Basta, un fandango. ¿Vale? Un fandango y con eso nos despedimos. Hasta dentro de unos minutos que les invitamos a la actuación estelar del fin de semana, el recital de poesía de Miguel Óscar Menasa, ahora a las 7, aquí en Grupo Cero Televisión. Y nos despedimos con este poema canción titulado Basta. ¡Olé! 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 ¡Gracias por ver el video! La poesía requiere la integridad de un hombre, de un hombre sin mirada. De vinos, basta de vinos, basta de locuras. La poesía desea una precisión mortal. Un punto aquí querrá decir que todo se desvendrá. ¡Gracias!